Deja tus manos atadas No voy a pedir que cambie Solo recuerda que Nací para tocarte Mieles inmóviles En la soledad del cielo Vuelvo a la red Pero advierto Puedo dejar de mirarte Nunca me faltan palabras El paraíso es mi ausencia He decidido creerme Y el amanecer Sobre tus labios Y no supe hablar Y el amanecer Sobre tus labios Y no supe hablar Y el amanecer Sobre tus labios Rayo de luz que detiende Los ángeles Los ángeles te cantan La lluvia ropa los muros Amor Río crecido Puedo dejar de mirarte Nunca me faltan palabras El paraíso es mi ausencia El paraíso es mi ausencia He decidido creerme Y el amanecer Y el amanecer Sobre tus labios Y no supe hablar Y no supe hablar Y el amanecer Sobre tus labios Y no supe hablar Y el amanecer Sobre tus labios Y el amanecer Y el amanecer Sobre tus labios Y el amanecer Sobre tus labios Y el amanecer Y el amanecer sobre tus labios Y el amanecer sobre tus labios Gracias por ver el video